Solo agrada los ojos de los que te ven, sin importar los ojos del que todo lo ve. El mensaje es un poco difícil de digerir, no es piedra, es maná. Sí, sí, el mensaje es un poquito difícil de digerir, pero es maná, es maná. Cómete lo que tú verás lo que va a pasar. Cómete lo que tú verás que va a venir sanidad a tu alma. Porque yo no quiero tener números en la iglesia, yo quiero tener embajadores del reino de Dios en la iglesia. Yo no quiero tener números en la iglesia, yo quiero tener gente que cuando camina y pasa, el diablo y el infierno lo respeta. El diablo y el infierno lo reconoce. Yo quiero ver gente que cuando camina por la universidad, el diablo sabe que algo puede pasar. Yo quiero ver gente que cuando camina por la superiores, el diablo sabe que algo puede ocurrir. Yo quiero ver gente que cambie lo que cambia las atmósferas, lo que cambia las vidas, lo que cambia las ciudades, lo que cambia las regiones. Alguien levante las dos manos y grita, viene rompimiento. Vamos, 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 viene rompimiento. Vamos, 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 vamos. Alguien levante las dos manos y grítenlo. Viene rompimiento. Viene rompimiento. Viene rompimiento. Viene rompimiento. Viene rompimiento. Viene rompimiento de esterilidad a la producción. Viene un rompimiento de la muerte a la vida. Viene un rompimiento de ministerios que solo funcionan en la experiencia. Por ministerios que se van a levantar caminando bajo la unción y bajo la manifestación del Espíritu Santo. Hay un rompimiento en los cielos que trae gloria. Toca tres personas, toca tres personas y dile, viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Es más, es más, yo le digo al que está a tu lado, no importa que vean las orejas, lo importante es que tenga gloria. Si tú supieras, si tú supieras que lo próximo que va a pasar, no va a pasar hasta que tú llegues. ¿Estos son todos tus hijos? ¿Estos son todos tus hijos? No, 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 me falta uno. Dice ahí, dice ahí, estos son todos tus hijos, le dice el profeta Samuel. Porque el problema de Saúl fue simple, que Dios lo llama, pero él no se deja llamar. ¿Qué andaba buscando Saúl? Y el profeta le dice, Jehová te ha escogido. ¿Cómo le digo? A mí no. Samuel, el respetado profeta de Israel, el que ni una sola palabra cayó al piso, lo confronta y le dice, Jehová te ha escogido. Y él le dice, a mí no. Yo, ¿cómo le digo? O sea, Dios lo escoge, pero él no se deja escoger. Porque la mentalidad siguió siendo de buscaburro. Ese es el problema, cuando Dios te llama y tú siempre las pones como excusas. Y yo tengo que decirte hoy que las excusas no pueden ser más grandes que las respuestas. Vamos, 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 vamos. Yo pensé que iba a tener a alguien aquí que iba a celebrar esto. Me voy por aquí, me voy por aquí. Vamos, 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 te lo voy a repetir. Las excusas no pueden ser más grandes que la responsabilidad. Lo que Dios te está cingando no va a ser de excusa. Dios buscando un rey, Dios buscando un rey y el hombre sigue buscando burra. Dios buscando un rey y el hombre no se eleva a la naturaleza del llamado. Ese es el peor problema que tiene un rey y el hombre no se eleva a la naturaleza del diseño del cielo. La gente que no se eleva al diseño del cielo siempre vive entretenido con la tierra. La gente que no se eleva al diseño del cielo, cualquier cosa en la tierra lo saca de su funcionamiento. Por eso el hombre estuvo despedido 38 años. Despedido, despedido, despedido y en medio de ellos quería siempre tener el favor de Dios, pero también tener el favor del pueblo. Samuel, Samuel, ¿por qué no me ayudas en esto? Samuel, ¿por qué no me pasa? ¿Por qué tú no intervienes? Porque él sabía que el que mucho abarca, cuando tú no te defines, tarde o temprano lo que tú siembras te va a alcanzar. No se puede servir a Dios ni servir al diablo. Esta generación ha sido demasiado tranquila. Esta generación se levantó en un entretenimiento tan fuerte que lo único que provocó es que honráramos el entretenimiento y no la unción ni la palabra. Por eso usted ve que se hace una actividad, canta re que te que te intuntín y cuando todos los cantantes se van, todo el pueblo también se va y la palabra queda a la derriba. Por eso la táctica ahora de los predicadores es predicar primero y dejar al cantante estrella para después, para que la gente no se le vaya. No es porque la palabra la gente la ama, es que ya no le importa a la gente la palabra. La gente lo que quiere es brinquito, humito, fueguito, lucecita. La gente lo que quiere es moderar, figurinar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cruzada de José Joaquín Guille Ávila. Donde la gente lo que quería era que la unción del Espíritu Santo bajara. Aunque no hubiera cantantes, aunque no hubiera nada. Pero que la unción de Dios que se quiera. Hay que volver a gritarle a Dios ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez! Por retócate a alguien y dile que lo haga otra vez. Vamos, dile, dile, dile. Que la unción no vuelva a definirla. Vamos, dígaselo, dígaselo. Que la unción no vuelva a definirla. Que la unción no vuelva a poner en la posición correcta. Que la unción vuelva, que la unción pueda provocar. Que la juventud que se pierde, quiera ser atraída para ser parte de la visión. Jóvenes predicadores que están aquí. Pídale a Dios más unción. Conviértase en ungidos atractivos. En ungidos que provoquen que otros quieran lo que tú tienes. Que terrible es que tienen hierro, los ricos, los ricos tienen hierro. Este hombre no tiene hierro con él, no tiene un hacha. Pero ¿sabe lo que le dice? Le dice, vengo ahora y se fue a buscar una prestada. ¿Qué cosa más grande? Es que el profeta Eliseo provocó una expansión. Un crecimiento sin límites. Y todos aquellos quieren ser parte de él. Nos vamos contigo al bosque. Vamos a desmontar el bosque. Vamos a buscar madera. Y el hombre dice, yo no tengo hierro, pero yo no me voy a quedar fuera. Miren, aprenda a conectarse a gente que no lo hidrata. Que no lo utiliza para bien de ellos. A veces tú estás conectado a la fuente incorrecta. Que crees que es la que te va a elevar el ministerio. Pero lo que hace es absorberte tus energías. Porque hay gente que adolece de algo. Y el problema es cuando hay un ministerio que adolece de algo. Se siente bien rodeado de gente. La grandeza de un hombre está ligado a cuánto sirve en el reino de Dios. A cuánta gente levanta. A cuánta gente da vestido. A cuánta gente alimenta. A cuánta gente restaura. A cuánta gente le da la mano. A cuánta gente atorceja. A cuánta gente detrás del anonimato. Bendicen. Para que esa familia pueda tener algo en la mesa. De eso se trata la granatiza. La grandeza está ligada al servista. Y el problema es que la mayoría de la gente ha tomado la unción para servirse. Lo dijo en palabras diferentes a las que yo lo estoy diciendo. Él lo dijo en Dominican language. Yo lo estoy diciendo en Spanish, Puerto Rican language. La mayoría de la gente tomó la unción para servirse. La unción para tener esclavos. La unción para tener gente a su lado que le vitoree. Gente a su lado que le dé palmadas. Pero la unción no es para que me den palmadas a mí. La unción no es para que me den elogios a mí. La unción es para que el nombre de Cristo sea respetado. Sea levantado. Sea honrado. Sea alojado. Sea exaltado. Alguien levante la mano y diga. Se trata de Cristo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Corra, dígalo. Se trata de Cristo. Eso es lo que tengo que decir en esta hora. Viene una reforma apostólica sobre la tierra. Y no estoy hablando de una reforma apostólica de títulos ni de nombres. Estoy hablando de una reforma apostólica del libro de los hechos. Donde la unción va a cambiar la mentalidad de los hombres. La unción provocó que estos jóvenes se fueran con el IA, con el ISEO a trabajar. Y mientras los predicadores acaban con el telar, el hachero. Los predicadores acá, irresponsables. Venga, basta el hacha. Irresponsables. Se te cayó el hacha. Ahí está. Se te cayó el hacha. Por mi respuesta. Porque el problema de la mayoría de los predicadores es que están predicando sus conceptos. El que habla de sana doctrina tiene un sano lenguaje. El que habla de sana doctrina no anda en tiradera como en la calle. No le dice a los pastores sapos, ni le dice brincadoras, ni le dicen dinosaurios. El que de verdad tiene sana doctrina, respeta a su prójimo como si fuera él mismo. Por eso ese evangelio de guerra, ese evangelio de bofetar, ese evangelio de traga-traga, ese evangelio de mafia, ese evangelio de puña, ese evangelio de que... Dios, yo, yo, no, eso, eso, no, 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 no. Vamos, predícame el evangelio de Cristo. Que restauró a la prostituta. Que restauró al homosexual. No, 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 no. No, 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 no. Lo que voy a decir a él es que se va a cumplir. Los hijos del trueno, los hijos del trueno le dicen a Jesús. Manda fuego. Manda fuego. Manda fuego, Señor. Manda. y Jesús le dice de este espíritu ustedes se creen que yo soy voy a ir más lejos voy a ir más lejos cinco iglesias tienen una condición deplorable espiritualmente y a todas no le dice escríbele al hijo el diablo ese escríbele al chamuco virado a todos le dice escríbele al ángel de la iglesia porque la mayoría de la gente está predicando conceptos triviales conceptos personales y la gente se olvidó de que un día Dios tuvo misericordia de ellos lo que somos lo somos por su gracia por un regalo que se llama la unción porque la palabra unción tiene sobre 10 significados diferentes yo no sé si alguien va a entender pero cuando habla en éxodo dice y prepararás el aceite de la santa unción el regalo que separa o sea vas a preparar un regalo que cuando caiga sobre alguien lo va a separar y luego entonces dice una vez separado yo lo convierto en mi elegido porque entonces aparece allí a David mi siervo y lo vi con mi santa unción son dos palabras diferentes aunque aparentemente se escuchan igual la definición son diferentes una el regalo la otra elegido se van a ser diciéndote que el que pasa te separa pero la unción te capacita todo el mundo acaba con el hachero pero el hombre se atrevió a buscar algo prestado para ser parte de una visión el hombre se sale de lo normal de la excusa yo no tengo hacha pastora no cuente conmigo pastor no cuente conmigo porque yo no tengo esos recursos no cuenten conmigo porque yo no tengo muchos talentos no cuenten conmigo porque yo soy tímido no cuenten conmigo porque yo solamente soy aquí yo soy el vador no cuenten no 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 el hombre dijo el hombre dijo no yo no me quedo vamos a buscar un hierro cuántas casas tocó no sé cuánta gente le pidió tampoco sé sé que cuando se le cayó mostró una preocupación en que lo que le dieron no era de él sino prestado empieza a preocuparte cuando lo que te dieron la unción que pusieron sobre ti ya no es efectiva ya no la sientes empieza a preocuparte cuando la unción del Espíritu Santo ya no la sientes empieza a preocuparte cuando lo que te asignaron lo perdiste hay gente que tiene que volver a recuperar otra vez lo que una vez le dieron vamos a alguien aquí que se vuelva loco que venga la mano y dígame el hombre entiende lo pregúntame cuál lo que tenemos no es de nosotros primer principio que despierta responsabilidad en ti es entender que lo que tú tienes el regalo el don el calento que te dieron no es tuyo eso es lo primero que él entiende esto no es mío esto era prestado esto a mí me lo dieron hay que recuperarlo por eso comencé diciéndote hasta que no te veas como Dios te ve seguirás viéndote como la gente dice el problema de muchos cristianos es uno bien sencillo que se han aferrado tanto a la opinión de la gente que no les importa el mandato de Dios si fuera por la opinión de la gente yo viviría escondido en mi casa alabe la gloria de Dios el junior también tuviera que vivir escondido en casa pero nosotros no desprendemos de la opinión de la gente el que se siente conmigo sabe que me gusta el bingol me gusta el baloncesto jugaba baloncesto mejor que David Junior y mejor que Cristian y que ese deño también si se mete alabe la gloria de Dios que está ahí si es que estamos listos para ver mañana martes yo estoy libre alabe la gloria de Dios ya el reto está hecho alabe la gloria de Dios hello hello si 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 desde los 13 años ya yo jugaba en las ligas de mi pueblo 14, 15 16 era 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 y no de Michael Jordan porque y Brian era un seguidor de Michael Jordan Lebron James otro seguidor de Michael Jordan toda la NBA y aprendió de Michael Jordan así que no me miren los cobistas ni los lebronistas la verdad ustedes saben que le estoy ganando una verdad el que se sienta conmigo sabe que me gusta comer el que se sienta conmigo sabe que me gusta el café negro con poca azúcar lo que pasa es que lo que pasa es que yo no puedo vivir y sentarme en una mesa donde la gente lo que hace es hablar del prójimo no creo en los combos que destruyen a otros no es que yo soy un pegante no es que yo soy un orgulloso la coca cola la coca cola ay Dios ese veneno que bueno es y luego cafeína fría y cafeína caliente ah y las papas me las como con las manos porque hay gente fina que quiere comer papas con tenedores tú no has visto gente comiendo pizza con cuchillo cuando la pizza se come con las manos y que la grasa me vale y yo voy a la gente en la mesa los pastores con cuchillitos costillas y yo con la ese es David lo que pasa es que yo no me puedo sentar a una mesa no es que no quiera compartir es que yo no me puedo sentar con los murmuradores yo no me puedo sentar con gente en tuya reputación yo no me puedo sentar en una mesa con gente que se sienten que son los más grandes déjeme comer con los indios cuando voy a los países déjeme comer como cuando fui a la India con la gente que come con la mano déjeme déjeme comer con la gente humilde meténganme los pastelillos allí y listo por favor alabeme la gloria que voy a comer pastelillos y por lo menos o sea hasta que usted no se siente conmigo usted no puede forjarse una opinión de la victoria o de los éxitos el que no aprende a gozarse de la victoria de otro nunca recibirá la que espera si algo hace la unción pregúntame que hace la unción que hace la unción que se goza del éxito que ha tenido otro te lo voy a repetir otra vez porque los hijos del mismo hermano no se envidian déjeme repetirse los hijos del mismo padre que son los mismos hermanos no se envidian los hijos del mismo padre no se envidian mire nosotros tenemos una amistad de muchos años pero él no mete el tenedor él no mete el tenedor mío el que yo uso él no se lo pone para comer él en su boca pero David es mi hijo y David lo hace y Josué es un hermano mío y Josué coge mi tenedor y puede echárselo a la boca porque los hermanos comen del mismo plato yo no puedo yo no puedo sentarme en una mesa no es que no tenga no se hagan disociar no no el problema es que hay gente que perdieron el norte lo perdieron y se equivocaron que el ministerio más grande que fue el de Jesús no vino para que los sirvieran vino para ser por eso por eso la unción por eso la unción la unción cayó como si estuvieras arando yo creo que tú sabes de eso es como el que se ara pero de los celulares por allá sentí poco que el hombre estaba del cifero de los celulares de 1984 hacia acá así 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 el hombre estaba alejando era jefe de 11 más el hombre vivía en la opulencia era el granjero número uno y un manto que le cae a los pies lo detiene cuántas veces escuchó el de Eliseo Eliseo el que hace fuego de ese tel Eliseo el que opera milagros y el hombre dijo ¿qué hago yo con estos agados? agarró el manto lo levantó y no le digo yo quiero ser más grande que tú poderoso yo quiero tener un ministerio más poderoso que el tuyo sigue tú al tu lado que yo sigo por el mío le entregó el manto y le digo déjame despedirme pero no te vayas no te vayas porque lo que te califica es lo que tú sacrificas hay cosas que tienes que sacrificar relaciones amigos a veces el novio hay que sacrificarlo y la novia también porque el problema es que si no están en el sueño del cielo te van a dañar en la tierra no te vayas 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 todos los días todos los días la esposa de Potifar perturbaba a José todos los días quiero estar contigo quiero estar contigo todos los días y un día se quedaron solos sin testigos y la mujer le dijo hoy no hay nadie en casa y José le dice lo que mi señor no puso en mi mano fuiste tú amén yo lo veo a usted como que usted como que usted está en la lisa en el país de las maravillas yo le veo a usted como si yo le estuviera contando algo del chavo de noche yo le veo a usted como que usted está ahí en Neptuno alabia Dios que vive yo le estoy diciendo que el hombre le dice a mi me lo entregaron todos pero no te dieron a ti y lo que no han puesto en mi mano yo no lo puedo tomar déjame decírtelo de otra manera el hombre le dijo mira mujer yo no soñé contigo yo soñé con las estrellas yo soñé con la luna yo soñé con el sol yo soñé con algo que Dios iba a hacer pero yo nunca soñé contigo y lo que no está en mi sueño no me pertenece alguien debería levantar la mano se acudirla y decirle lo que no está en el sueño no lo quiero vamos 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 dale la mano a alguien y dile suéltalo antes que te mates vamos suéltalo antes que te mates parece lindo pero es veneno parece linda pero es veneno parece linda pero es veneno y esto no es profeta desde el book ni de lengua alaba la gloria estoy profetizando en el portal castellano alaba la gloria el otro día el otro día estaba predicando en el calvario el otro día estaba predicando en ese culto de las nueve sobre tres mil personas y estoy predicando y en español castellano el espíritu santo me dice dile que no abran la puerta de atrás porque viene un intento de asesinato para los pastores y yo ven llame la gente venga por acá que voy a orar porque les pienso no me digo esto el lunes llegaron dos hombres en dos autos y tocaron y tocaron los pastores estaban día libre porque el lunes y cuando tocan nadie abrió y le pregunté ¿qué usted quiere? no venimos a buscar a fulano no él no está dígale que estamos buscando para matarlo ay pues no sin hablar en lengua ay sin facebook la mayoría de los profetas solo fluyen en el facebook y en dando llave y bendición viene y necesitamos una generación que te diga así te dice el señor no te muevas no te mudes suelta el novio que tiene suelta la novio que tiene camina en lo que yo te quiera se mira a alguien y diga parece bueno pero es veneno dígansela si te estás pidiendo si te estás pidiendo que te deje tocar mandalo a la panadería para que toque pan si te estás pidiendo sexo con ropa o sexo en fotos no es que te voy a ver esto está pasando y a mí nadie me va y acabó este es el nuevo evangelio que le estamos dando a la gente sin respeto sin compromiso sin respeto a la libertad sin respeto a lo que Dios quiere y necesitamos otra vez una generación ungida te estoy diciendo necesitamos una generación ungida necesitamos otra vez ver gente que rompe los yugos que libera los cautivos gente que sana los enfermos necesitamos ver gente que pone la mano en la plaza pone la mano en la tienda pone la mano en el mercado pone la mano en el correr necesitamos volver a ver la generación ungida que se levante y coma lo que el diablo pensó era de ellos vamos anúdete a alguien y dile que están llamando aquí que están llamando no se preocupe que no vamos a brincar hasta mañana la unción la unción que lleva a siempre pegarte de la gente que tiene algo que te llama la unción la unción nunca te hace sentir ni celo ni envidia nunca él viene de California allí nada más se le abrieron como 5 o 6 puertas yo no lo envié a la iglesia que él fue de campaña yo nunca he ido él está yendo a los planes que yo nunca he ido porque esto no se trata de que papi es un evangelista yo le dije al día que Dios lo llamó tú estás seguro vas a comer arroz blanco con huevo frito vas a pasar lo que yo pasé vas a caminar por donde yo he caminado y este proceso yo no lo puedo evitar te van a criticar te van a señalar te van a perseguir lo he vivido por más de 20 años ponte la piel de cocodrilo ponte el traje de cocodrilo de vez en cuando el traje de camello y de vez en cuando el traje de aceite de oliva el aceitito que te ponte el aceite el aceitito póntelo se lo advertí lo ha vivido en carne propia porque ese es el precio de un llamado el precio de un llamado es que si te vas en contra de la ola y de la corriente de lo normal que vas a convertir en una amenaza para el diablo y el diablo va a usar gente para entretenerte distraerte y para desenfocarte toca a alguien y dile pero la unción prevalece la unción prevalece la unción prevalece la unción prevalece yo creo que yo le estoy hablando a gente unida la unción prevalece la unción prevalece yo le estoy hablando a gente unida la unción prevalece yo le estoy hablando a gente unida la unción prevalece la unción te hace resistente la unción te hace inquebrantable la unción no te permite retroceder cuando otro retrocede rendirte cuando otro se rinde callarte cuando otro se caiga la unción te posiciona yo le estoy hablando a gente que está en ruta a ser posicionado vamos alguien le pedía levantar las manos la unción te hace salirte del montón estaba hablando con Monse era uno más del montón hasta que hasta que le cae el manto le cae el manto se lo entrega y le dice voy a despedirme de papi y de mami que espérame aquí y que yo te he hecho tú 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 olvídate que tú hiciste es lo que Dios ha comenzado a hacer está bien yo le bendigo ha sido un gusto venir aquí que está con ustedes no 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 que Dios empezó a hacer y el manto ahí y el manto ahí y el hombre agarró los huelles agarró el aral porque si hay algo que vas a tener que empezar a a vivir es que el que ha nacido de nuevo no piensa en volver a deje esa flojera no es un tonto evangélico que cuando llega noviembre y empieza a oler a pavo y empieza a oler a pernil y empieza a oler a pastel y también le huele a cerveza y a cojito y le huele a poca de rosa vamos sacúrate de eso vamos sacúrate de eso vamos sacúrate de eso que hay un montón de gente que cuando llegan estos meses empiezan a buscar un pretexto empiezan a buscar una excusa ay no me dieron la parte que yo quería ay no me saludaron ay no hay amor vamos a ver si Dios sirve porque hay amor el que me salvo siempre tiene amor ay no me saludaron ay 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 si iglesia como que a mi no me quiere ay ay es como que yo no soy bienvenido ahí ay que me pastores me voy a pastores me voy a quedar en casa orando para que Dios me dé dirección dirección para darle a ser el próximo jolgorio si esa es la dirección que tú quieres no te vas a pasar enero y febrero bebiendo y después vienen en febrero todo machacado todo plastado por el diablo aquí estoy pero Dios me lo vuelve a usar voy pa'lante voy pa'lante vamos a dejar la boca de vergüenza vamos 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 Dios te quiere usar en esta temporada para que en la reunión de familiares tú te levantes y digas no aquí nadie va a comer porque vamos a orar y que empieces y que la unción que está sobre ti comience a pulir el yugo de tu casa y empieces a romper el yugo de tus hijos y empieces a romper el yugo de tus tíos y empieces a romper el yugo de tus familiares vamos a ver terminando terminando otro día soltó el arado lo quemó picó los huellos digo a mi nadie me va a hacer volver a esto que he tenido una experiencia con Dios amas tú tanto que por encima de una crisis por encima de una escasez por encima de una traición por encima del dolor sigue amando a Dios aleluya que se abra el cielo eso tiene que ser arriba porque ya que me pasó el otro día que estaba en el Sinaí botando fuego y el músico estaba y yo le dije o te subes conmigo al Sinaí o te mueres yo en una gloria yo sudando las medias sudando en una gloria que se abra el cielo muévete 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 en canquipurna oh gracias adiós 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 vamos levanta la mano vamos 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 levanta la mano 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 lo siento lo siento del Espíritu Santo lo siento lo siento del Espíritu Santo hay lluvos que se van a romper hay lluvos que se va a levantar, hay ministerios que van a resucitar, hay gente que va a volver a la batalla, hay gente que va a tomar su causa, hay gente que va a tomar su causa, hay gente... Vamos, vamos, vamos Siento restauración Siento el Espíritu Santo que vino para restaurar, siento el Espíritu Santo que diseñó esta noche para levantarte una noche de un siona no vas a cerrar el año como lo empezaste no vas a retroceder los problemas y las pruebas serán pasajeras, pero la unción será permanente alguien toque a tres personas y dire unción permanente unción permanente vamos, 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 levanta la mano levanta la mano levanta, levanta la mano levanta y adora abre la mano abre la mano abre la mano abre la mano en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios no hay cielo cerrado se abre tu reino se puede abrir en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios vamos, 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 vamos a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a alguien fuerte en el que ahora el ausilio del Espíritu Santo se ha soltado sobre la tinta a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios no hay cielo cerrado se abre tu reino se puede abrir en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios dirá que está a tu lado si supieras de donde viene la unción no te vas vacío de aquí si supieras de donde pero viene la unción no te vas vacío de aquí el tema de la unción se ha transversado y déjame decirte que la unción no viene a través de los hombres la unción no viene a través de que yo te sople la unción no viene a través de que yo te la transfiera la unción viene de la fuente del Espíritu Santo el problema de este tiempo es que tenemos una generación confundida de donde viene la unción pero si en esta noche vuelves a entender que aún se cambien a la del Espíritu Santo vas a abrir tu boca y le vas a desparir lléname 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 cuéntate lléname 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En otras palabras Fuimos adoptados por un Espíritu ¿Por qué? Porque somos lavados con la sangre Hijo, por el Espíritu Entonces, si la unción viene a través del Espíritu Santo Tienes que entender Que eso es lo que Él quiere impedir Que la unción del Espíritu Santo te llene Porque Él sabe que cada vez que te ve lleno No tiene ni parte, ni suerte Sobre tu vida Te voy a dar el corte rápido ¡Dímelo! La cultura remana establece lo siguiente Establece que cuando una familia Adopta a otro miembro de otra familia Él pierde todos los derechos de su pasada familia Pero tiene todos los derechos de su nueva familia Hay otras palabras Yo soy Valle Pero si la familia Hernández me adopta Yo pierdo todos los derechos con la familia Valle Pero tengo todos los derechos con la familia Hernández Como a un hijo más en la casa Entonces, si fuimos adoptados con su espíritu Tienes que entender Que Satanás perdido Que Satanás perdido Y yo no los derechos con la familia Valle ¡Dios! 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 Dio conmigo número dos Dio conmigo número dos ¡Dios! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aleluya! ¡Ey, ey! Cuatro, la unción, está sobre ti. Por más que te golpes, no te van a quebrantar. ¡No, no! Déjame utilizarlo en forma de alegría, rápido. Sansón, toma una quijada de un arno para enfrentar a mil filisteos. Mata a mil filisteos. Pero como el Espíritu de Jehová vino sobre él, la quijada nunca se quebrantó. es imposible que golpees a mil personas y un pedazo de esqueleto no se rompa los mismos turbes cuando la unión de Dios está sobre ti te podrán golpear pero no te van a romper por eso estás con las manos arriba por encima de la tierra por encima de la tierra no hay cielo cerrado se abre porque no se mueve aquí en fin está nuestra esperanza por la Dios por la Dios no hay cielo cerrado se abre por eso para cada crisis Dios tendrá a un ungido para cada crisis Dios sacará del anonimato a un ungido Dios sacará a alguien que despreciaron Dios sacará a alguien que recasaron Dios sacará a alguien que nadie le da oportunidad Dios sacará a alguien nadie dice que puede Dios contar porque para cada crisis Dios toma a alguien sin nombre que nos va a honrar a ella por eso que vengo a decir que acaban de encontrar y que acaban de unir para esta nueva temporada para que cada vez no se mueve para no se mueve el reino se mueve aquí en fin está nuestra esperanza por la Dios que acabamos a matar para que el pecado se abre el reino se mueve aquí ¡Gracias por ver este vídeo!